Buenas noches, si yo el día que yo sea presidente voy a ser el que mejor va a bailar, ¿o no? Bueno, por lo menos ahí. Baja el espíritu de Tato. Baja el espíritu de Tato. Me levanto a la mañana, me levanto a la mañana y después de saludar a mi portero que realmente me dice ahora sí nos vamos a tener que peinar, le doy un besito a Berta, le doy un besito a Berta, me seco la cara con la toalla amarilla que me envió Santilli y salgo a la calle esquivando los palitos de goma y dejando el auto estacionado. Pero Peti, acá no se puede estacionar, me dice Zannini, pero si está vacío, le digo, y hay lugar para todos lados, me dice Zannini con los ojos más chinos que nunca, pero levantando ya las cejas como la reta, me dice, no está vacío, es nuestro búnker, Roberto. Y la gente empezó a tirar el modelo a la papelera. Peti, yo hice de todo, hice mi esfuerzo, puse toda mi experiencia y mi profesionalismo. Le digo, pero Zannini, esto es emocionante, me dice, es una gran frase de Daniel, no es mi caso. Entonces voy pateando panqueques por la calle cuando me la cruzo a Lilita que me dice, Peti, venga así para acá que los estandartes de los K son pesados y usted anda mal de las lumbares. Le digo, tiene razón, le parece, me dice, por favor, Roberto, haga como yo, que estos globos de helio no pesan un carajo y por un dólar te regalan una bolsa entera. Mire, Lilita, digo, mire, Lilita, todavía no sé si me gusta esta nueva gente, la verdad que no sé más, apenas y todavía dijeron seis ministros de economía juntos. Lilita me mira y me dice, no importa, en los cuentos los monstruos de C cabeza siempre son atractivos. Y si no, yo le digo, pero no puede ser monstruos de C cabeza. Y me dice, no me rompas más la pelota, si no formo un partido y presentes en las próximas elecciones. Ahí nomás paso entre una masa de gente pensando todo el tiempo que se puede, se puede, se puede, porque no podía pasar. Todos con niños a cocochos como si estuvieran mirando una maratón y voy tocándoles la cabecita a uno a otro y uno me dice, boludo, soy la reta. Le digo, perdóneme. Y me abrazo con la secretaria que cuidó, que cuidó al Mauri de los 5 a los 54. Y me dice, me dice, no se preocupe Roberto, si siempre comió el puré y tomó la leche va a poder con los 12 palos que no lo botaron. Me asomo, me asomo en ese momento justo cuando Gabriela Michetti termina de participar en esa especie de programa de Marley que tenía en su cabeza con una canción y engancha a Mauri emocionado. Como cambiaron los tiempos, le digo a un señor de camisa celeste, pasamos del llanto de Andrea del Boca al de un ingeniero. Lo abrazo a Macri, le digo, viva la pluralidad, ahora sí, todos juntos y más que nunca. Me mira con esos ojos que cada tanto le sirven para clavarla en un ángulo, en un tiro libre. Y me dice, ¿quién sos? Lo miro así y le digo, le voy a cantar algo que le llegue. Y le pongo, se ven las caras, se ven las caras, pero nunca el corazón. Y me dice, ah, ahora sí me acuerdo de vos. Dejo el búnker y tras cruzarme a Brancatelli que buscaba su locker para retirar los pulóveres del invierno del año pasado, camino con la esperanza de un mundo color de rosa, donde todos vivamos un poquito mejor y donde una bicicleta no me pise las patas. A sacarme me iba, a sacarme mi pasaje a Uruguay, donde ahora sí tengo la seguridad de no cruzarme con Mirta en Punta Carrasco. Señores, señores, si un camino te lleva al abismo y el otro a la incertidumbre, que el Papa Francisco nos diga cuál de los dos nos viene mejor. Y ahora sí, ahora sí, el nuevo eslogan que es Queen para todos y todas. Muchas gracias. ¡Mamá mía la puta!